Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Platicando yo solito y tomándome un mezcal Un palo azul Recordando aquel cariño que yo quise vender Pero que hoy se me ha perdido Y no sé por dónde va Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo el vino me ha servido para ser mi buen amigo Él me ha dado la paciencia por olvidar tan grande amor Pero siento aquí en el pecho muchas penas y tristeza Y hasta temo que mi muerte sea de pura decepción Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones ¡Gracias! ¡Gracias!